Música 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 Bienvenidos a todos, vamos a dar inicio a nuestra reunión número 9 de lo que va del año y la número 294 desde que iniciamos nuestra primera gestión. En ese sentido, como ya es costumbre, le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Comisario de Miraflores en representación del Comandante PNP, Jorge Maguiño, la Teniente Gisela Oré. Representante de la VINCRISUR 1, el Mayor Máximo Flores. Jefe del Departamento de Turismo, Mayor PNP, Luciano Mariños González. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, Comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. En representación del Escuadrón de Emergencias Sur 1, el Mayor Pedro Tunjar. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Eber Barranzuela. Comisario de Familia de Lima, Mayor PNP, Ketty Chanca Sánchez. Escuadrón de Emergencia, Mayor PNP, Óscar Flores Quispe. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Oaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. En representación del director del Hospital Casimiro Ulloa, el doctor Enrique Gutiérrez. Directora del UGEL número 07, señora Gloria Saldaña Usco. Ay, pero no, señor alcalde. Con el currón reglamentario damos por instalada la sesión. Antes de pasar al tema de la juramentación, tenemos tres nuevas juramentaciones, pero entiendo que esta vez solamente van a ser dos. Correcto. Entonces, con esa precisión, ahora sí estaríamos listos para pasar a la juramentación de los dos nuevos integrantes que formalmente se están incorporando al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Adelante, por favor. Buenos días. Se va a proceder a la juramentación del señor Comandante de Policía Nacional del Perú, Javier Vela Arangoitia, jefe de tránsito Sur 1. A cargo del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Comandante de Policía Nacional del Perú, Javier Vela Arangoitia, jefe de tránsito Sur 1. ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios cumplir y desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Gracias. Juramentación del señor Comandante de Policía Nacional del Perú, William Tuesta Chávez, jefe de la Comisaría de Turismo. Señor Comandante de Policía Nacional del Perú, William Tuesta Chávez, jefe de la Comisaría de Turismo. ¿Juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse y cumplir con fidelidad y lealtad el cargo para el cual ha sido usted designado en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Sí, juro. Si así fuere, que Dios y los vecinos lo premien, si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido también. A continuación, el señor Alcalde de Miraflores y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, doctor Jorge Muñoz Wells, continuará con el desarrollo de la sesión. Gracias. 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 En ese sentido, le voy a pedir al secretario técnico, al coronel Augusto Bea García, que se sirva rendir el informe semanal. Gracias, señor Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Antes de pasar a dar el informe correspondiente, quiero justificar las ausencias del Comisario de Miraflores, San Antonio y Vincry, que han sido citados por su comando a una reunión de trabajo el día de hoy a las 7 de la mañana. Han nombrado a sus representantes correspondientes para que nos acompañen el día de hoy. Asimismo, quiero disculpar a la mayor Ketty Chanca, comisario de la mujer, que ha tenido un evento, un menor de edad, aparentemente ha sido violado a la hora de la mañana y ha tenido que estar con el Ministerio Público viendo el tema policial. Por eso se debe su ausencia el día de hoy. Bien, dando cumplimiento a los encargos la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Durante la presente temporada, los salvavidas virgadistas de la Municipalidad han logrado rescatar del mar a 28 personas que estuvieron en peligro de ahogarse al ser arrastrados por la corriente. Asimismo, informa al Comité que mediante el oficio número 132 del 27 de febrero se hizo conocer a la señora Patricia Noceda Moreno, gerente de la tienda de Saga Fagabela. Lo informó por el fiscal de la segunda fiscalía relacionado a las cámaras internas de video que no tienen la nitidez y la resolución que permitan apreciar los hechos sucedidos en los casos de tenderos en forma clara y precisa, que permita aplicar la norma legal en todo su contexto, estando en espera de la respuesta. Asimismo, se ha recibido un oficio número 202, dirigido al señor Jorge Muñoz Huelza, alcalde de Miraflores, dando cuenta de la asunción del comisario de la Comisaría Especial de Turismo Lima Sur, por el motivo que se indica. Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle extensión de mi cordial salud y a su vez hacerle su conocimiento que el suscrito ha ocupado el cargo del comisario de la Comisaría Especial de Turismo Lima Sur, ubicada en la avenida Prolongación San Martín, cuadrada número 2, segundo piso de la Comisaría del Distrito de Barranco, y a efectos de aunar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad que atenta contra la integridad física y patrimonio de los turistas, le informo que esta subunidad cuenta con un módulo de investigación interior de la Comisaría PNP de Miraflores, donde se realizan exclusivamente investigaciones cuando sean afectados turistas extranjeros. Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Firmado, William Tuesta Chávez, comandante PNP, comisario de la Comisaría Especial de Turismo. Ese es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Había, según lo que vimos la semana pasada, la necesidad de saber cómo se encuentran las cámaras de todo el distrito, y le había pedido un informe en ese sentido. Sí, en el programa está en el punto 7, está la exposición de la situación de cámaras divididas donde la central alerta por parte del jefe Kahn, César Castillo Sabera. ¿Podríamos adelantar eso para este periodo? No habría ningún problema, doctor. Perfecto. Entonces le vamos a pedir al señor César Castillo que nos pueda dar un alcance de la situación de las cámaras en el distrito. Adelante, por favor. Gracias, señor César Castillo. Gracias, señor César Castillo. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy presentamos al comité el sistema de video de la gerencia de seguridad siana. Para poder explicar un poco lo que hemos desarrollado, la central alerta Miraflores cuenta con seis plataformas. Una de las plataformas es la plataforma de atención al ciudadano, la plataforma de redes sociales, quien se encarga de monitorear toda la mensajería de texto y comunicación a través de aplicativos desarrollados por la municipalidad. La plataforma única de monitoreo y análisis, que es la plataforma de estadística, quien se encarga de recopilar toda la información de seguridad ciudadana para el análisis mensual. La plataforma de fuerzas integradas, que es la plataforma donde podemos gestionar una intervención un poco más rápida con las oficinas, con las diferentes oficinas que se cuentan y trabajan en equipo, como es fiscalización, defensa civil, tránsito, la policía, los bomberos y los paramédicos de Serenado. La plataforma de respaldo tecnológico, que se encarga de velar por el óptimo funcionamiento y hacerle el seguimiento de que todo el equipo tecnológico que cuenta la gerencia de seguridad ciudadana esté en óptimas condiciones. Por último, les presento la plataforma de monitoreo y seguimiento por cuadrante. Lo que hacemos en la gerencia de seguridad ciudadana con referente al tema del sistema del video, no hacemos CCTV. CCTV es un sistema muy antiguo donde se funcionaba a través de tecnología análoga. No usamos eso, no hacemos videovigilancia porque videovigilancia solo es un término menor a lo que en cuanto a seguridad se refiere. Lo que hacemos es monitorear y hacer un seguimiento por cuadrante a través del sistema de video que tenemos en la gerencia. Esta es una fotografía referencial de cómo se trabaja, cómo están los operadores, cada uno controlando un sector de cámaras por cuadrante y en coordinación a través de un sistema de comunicación con el equipo de Serenado. Este es un incremento de cómo ha venido creciendo el sistema de video en Miraflores. En el 2010 teníamos un promedio de 43 cámaras y así ha ido creciendo. En el 2011, 70. En el 2012, 100 cámaras. En el 2013, 136. En el 2014, 202 cámaras. En el 2015, 256 cámaras. En el 2016, 270. Actualmente tenemos 270 cámaras, pero vamos a explicar un poco más en las siguientes diapositivas. Actualmente, dentro de esas 270 cámaras, tenemos 263 cámaras operativas funcionando, operando momentáneamente en las oficinas temporales del Estadio Bonilla. Tenemos tres cámaras en reubicación que son parte de esas 270 y por unos temas técnicos hemos tenido que reubicarlas en el mismo punto para poder ganar una ampliación de visualización a lo que se refiere. Hemos tenido unas observaciones con algunas cámaras por unas fallas eléctricas que ya deben estar subsanadas en esta semana. Son cuatro cámaras dentro de esas 270. Tenemos 16 cámaras nuevas, ya están instaladas y están en proceso de activación, de funcionar en las próximas semanas. Con lo cual, llegaríamos, cuando estas 16 cámaras estén ya activadas, llegaríamos a un total de 286 cámaras operativas. Este es un mapa que el área de sistemas desarrolló, donde permite integrar todos los sistemas con los que cuenta el área de seguridad ciudadana. Este es un mapa muy dinámico, muy productivo, que nos permite, es una fotografía, pero nos permite ver dónde se encuentran las cámaras, cuáles son las cámaras que contamos. Actualmente ahí solamente están las 270 cámaras, aún no lo hemos actualizado con las 16 nuevas que vamos a tener. Cuando ya estén activas, las colocaremos. En este mapa puedo ver también las llamadas telefónicas, Waze, cuando yo activo Waze, puedo ver cómo está el estado del tránsito, así ver acá también a los serenos y combinar sobre ese mismo mapa dónde está la cámara, dónde están los serenos, dónde está la congestión, de dónde proviene la llamada y sobre ese mismo mapa poder hacer un análisis real en segundos y enviar las fuerzas que sean necesarias y acortar tiempos para la atención a la llamada del vecino. Esa es la ubicación de todas nuestras cámaras que tenemos. Esta es una fotografía para poder comentar al comité de cuáles son las diferencias entre las cámaras, el sistema de video y los puntos de enlace. Esta es una configuración, cómo es la configuración real. Es un poste, ese poste tiene un gabinete y ese poste tiene una cámara domo. Adicionalmente a ello, también existen postes que tienen una cámara fija. No todos los postes cuentan con esta figura que se está presentando. Lo que quiero dar a entender es que tenemos exactamente 162 puntos de enlace, o sea, 162 postes instalados con los enlaces de la fibra y en algunos casos existe por el análisis dentro de seguridad que se desarrolló y es necesario solo contar con el poste y una cámara domo. En otros casos existe el poste, la cámara domo y una cámara fija hasta un máximo que es esta figura, que es el poste, la cámara domo y cuatro cámaras fijas, que son avenidas donde se cruzan hasta cuatro intersecciones, cinco intersecciones y hay gran fluidez de tránsito, personas, centros comerciales. Entonces, solo en esos lugares tenemos esta configuración de puntos de enlace. Me he permitido también traer esta demostración donde puedo, que puedan ver la capacidad y el tiempo de almacenamiento de cómo está configurado todo el sistema durante los años. Si podemos ver en el 2010 cómo estaban configurados, solo existían 43 cámaras, el tiempo de almacenamiento eran de 30 días y la cantidad de teras también eran solo 30 teras de almacenamiento. Durante los años han ido creciendo, como podemos ver la dinámica de estas líneas, el crecimiento de las cámaras, este es el crecimiento de las cámaras, la línea de en medio, la línea roja es el crecimiento de los días de grabación y la línea azul es la cantidad de los teras. Esto es muy importante porque podemos tener una gran cantidad de cámaras pero no tener el respaldo de la información que es muy importante para el comité, como para la policía, el Ministerio Público, la Fiscalía. Para el respaldo de esa información, de los hechos que ocurren y esa información sirva para análisis. Pues en lo que se ha venido analizando durante los años, hemos ido creciendo en cámaras, manteníamos el tiempo de grabación, conforme pasaban los años la tecnología crecía porque las cámaras, crecíamos en cámaras, no crecíamos en grabación, pero la tecnología cambiaba, cambiábamos de cámara, de una cámara estándar, de una resolución baja, cambiábamos a una cámara HD, una resolución mucho mayor que me permitía, me obligaba a tener que almacenar más información y eso me quitaba días, como en este caso. Este es un ejemplo en el año 2014, teníamos 202 cámaras, pero el espacio en la grabación comenzaba a restar. Era donde tenía que ser necesario el incremento de más servidores, con redundancia y con un buen respaldo para que esa información no se pierda en el año. Es ahí donde viene ese crecimiento. Actualmente, contamos con 120 días de grabación, las 270 cámaras, todas son HD y tenemos un total de 990 teras en nuestros servidores. Esta es una ilustración para poder ver las diferencias. Esta es una cámara domo, la cámara domo es la que gira a 360 grados, full HD. Y esta es una cámara fija. Esta es una intersección en la avenida Arequipa con la avenida Angamos. Esta es la cámara domo, ahí está funcionando. Y está acercando, alejando y va a estar dando el contorno o manualmente monitoreado por el operador o en automático, previa configuración que ya se le hace para que la cámara responda. Y esta es la cámara fija. La cámara fija está hacia una esquina apuntando y solo visualizándose en ese momento. Esta cámara ya no es manipulada por el operador. Esta cámara está simplemente enfocándose a un lado. Y como estas cámaras tienen analítica, es la cámara la que me va a ayudar a dar alguna información que nos va a servir. Cámaras domos, tenemos 162 cámaras domos y 124 cámaras fijas. Esta es la analítica con la que contamos, que cuentan las cámaras fijas. ¿Puedes ayudarme ahí con la primera, por favor? Una primera analítica de estas cámaras fijas es la congestión. Nosotros le podemos configurar a esta cámara fija qué quiero que me avise. En este caso, esta primera configuración es mostrar en esa zona, le sombreo, qué es lo que quiero que me avise. Después, viendo el tema de los semáforos, cuánto tiempo demora el semáforo. Si pasa de eso, me da una alerta. Si la congestión demora, pasando los minutos del semáforo, nosotros comenzamos, esa cámara comienza a alertar al operador. Y eso es lo que comienza a ayudar para hacer todas las gestiones con la plataforma de fuerzas integradas y con las otras áreas que cuenta el equipo de la gerencia. El HOTD es, estas cámaras fijas, si bien en cierto son temas preventivos, pero también tienen que protegerse. Esta configuración lo que me determina es que la cámara está enfocando a esa zona. Pero si esa cámara es tapada con algo o le rocean algo al lente de la cámara, la cámara va a alertar. Porque la cámara está enfocando ese lugar y va a decir, no estoy viendo el sector que me has configurado. Entonces, te va a alertar. Si alguien tapara la cámara o le rociaran algo para que obstruyera esa visión que está determinada, determinada, la cámara va a avisar. El MOTION es una configuración que se le da a lugares donde no hay movimiento. Si en esos lugares donde están los vehículos o la zona que se ha determinado marcar, existen movimientos, va a alertar. En este caso, si ingresó el carro, cada vez que ingrese el carro, salga o cursa en personas, va a comenzar a alertar y el operador va a estar atento a ello. Le va a ayudar. Muy aparte de su configuración es que el operador está monitoreando sus otras cámaras. Esto le va a hacer ver que esté activo. El contraflujo es para las avenidas o ciertos lugares que nosotros hemos determinado donde tengamos una persecución, donde existan posibles rutas de fuga o vehículos que puedan entrar en contra. Entonces, nosotros le hacemos un direccionamiento a la cámara, diciéndole a la cámara, ordenándole, de que en esa zona solo los carros deben ir en esa dirección como están las flechas. Si él detecta un vehículo, un bulto que venga en contra de esa flecha, tiene que avisarnos. Entonces, de esa manera, las cámaras fijas en diferentes puntos de la zona están alertando de esos movimientos. El Activity es una inteligencia muy importante porque ayuda a la compresión del video. El Activity quiere decir, si en esa zona la cámara detecta que no hay movimiento, todo está tranquilo, entonces comienza a comprimir automáticamente la resolución de video y a dejar de utilizar la banda. Entonces, si el Activity comienza a detectar movimiento, mucho flujo de vehículos, de personas, comienza a dar toda su resolución de video, la luz, y comienza a consumir más ancho de banda. Entonces, esa es una inteligencia que también ayuda al servidor a gastar más espacios en el servidor o menos espacio en el servidor y también del ancho de banda. Esa es una inteligencia que tiene también ese tipo de cámaras. La línea fija es una configuración que se hace a la cámara en lugares donde de repente existan muros o cercos y sobre ese cerco, sobre ese muro, se le dibuja una línea y se le dice a la cámara si detectamos bultos o objetos que crucen alerte. Entonces, como estamos demostrando ahí en esa fotografía, un ejemplo es dos cercos que hay a cada extremo. Si alguna persona subiera ese cerco, la cámara va a alertar y va a avisar al operador y él inmediatamente va a responder a través de la fuerza de serenado. En este caso, el museum es también en las zonas de estacionamiento o en una zona donde nosotros pensemos que pueda haber algún acto ilícito, se le demarca una zona para evitar movimientos. Entonces, al mínimo movimiento, entonces esto va a alertar. Es similar al anterior, pero con diferentes configuraciones. Por último, las cámaras DOMO también tienen otro tipo de analítica que es la privacidad, la máscara de privacidad. La utilizamos mucho, muy aparte de que nuestro personal de la Central de Arte Mía Flores tiene un protocolo del uso de la ética para ver lo necesario que está ocurriendo en la vía pública, pero también las cámaras se les configura una configuración previa que se hace de una máscara para evitar ver como edificios, mamparas y darle una garantía también al vecino que esté tranquilo sobre su privacidad. Esa es una configuración que se hace. Esto es la máscara de privacidad. Acá también la cámara lo tiene. Entonces, a la hora que la cámara DOMO comienza a girar, sale esta máscara y es lo que no se permite ver. Bien, como en un principio recalqué, no somos CCTV, tampoco conocemos videovigilancia. Lo que se hace es monitorear, lo que se hace es hacer seguimientos por cuadrante. Es un sistema de video que me permite llegar más allá. Esto ha permitido que en los años, a partir del año 2011, la central comience a interactuar y a dar más información y traer más información. Es eso que el sistema de video está integrado, integrado con todos los estamentos que podemos ver acá. Esta es la central de Arte Mía Flores y está integrado con un módulo de Santa Cruz. Está integrado con el área 1, con el área 3, la comisaría de San Antonio, la comisaría de Mía Flores, los bomberos, Hospital Casimir Ulloa, con el 105, con el C4, que es el centro de convenciones, donde se hizo la PEC, y con el Metropolitano. A través del Metropolitano vemos sus cámaras que corresponden en el sector de Miraflores, en la vía expresa. Todo ello está interconectado a través de fibra óptica y permite poder reaccionar, ganar segundos en cuanto a una intervención se refiere. en el desplazamiento que tuvimos que hacer para las oficinas temporales del Estadio Bonilla, no cortar la operatividad del sistema de vigilancia, sino gracias también al apoyo de las comisarías, nuestro personal se fue desplazado a las comisarías de Miraflores y el módulo Santa Cruz. En esos tres comenzaron a monitorear todas las cámaras de video, mientras que hacíamos hacer el desmontaje de todo el equipamiento hacia el Estadio Bonilla. Entonces, no se paró de trabajar y eso es lo que permite hacer ese tipo de integraciones, aparte de otros objetivos estratégicos para el equipo. Este es un pequeño sistema que fue desarrollado por el equipo de la Plataforma de Respaldo Tecnológico de la Central de Arta Miraflores con la intención de mantener al día toda la operatividad del sistema de que nos alerte y que nos en un momento de falla nos puede alertar y eso es lo que venimos haciendo. La primera dispositiva, por favor. Ahí le hacemos el seguimiento a las cámaras. Este es un software. Ahí vemos toda la lista de cámaras. Este es el listado de las cámaras. Me da la fecha y me dice en el último momento que estuvo dando información ahí al sistema. y aquí hay unos un pequeño recuadro que dice 00267 eso quiere decir los segundos que está respondiendo el enlace la cámara. No llegan ni al segundo. No llegan ni al segundo. Eso quiere decir que la cámara está operativa. Si llegara a los dos segundos significaría que ha habido un problema o está pasando algo pero esas son cámaras operativas cuando sale esta línea verde me dice eso. Acá lo podemos ver más detalles son los tipos de respuesta. Esa es la operativa. Continúa, por favor. Y esas son las notificaciones. Automáticamente si hay una falla se envían notificaciones y se hacen la información necesaria con el proveedor del sistema. Esta es una tendencia de cómo me dice que está operando la cámara. O sea, que está dando una respuesta está haciendo en este caso estos minutos estos minutos son que la cámara ha estado en automático y estas son cuando la están operando. Entonces la cámara siempre ha estado en un momento de respuesta. Y eso es su historial. Y esto manda notificaciones a unos correos para ver si nos alertas de algún problema que tengamos. entonces más allá de todo el soporte o todo el respaldo a través del proveedor igual internamente también tenemos un control más minucioso que me hace que el sistema esté operando. los serenos electrónicos están en todo lo que es el circuito de playa con la intención de tener una interacción con el público que usa esos servicios y la idea era darle una comunicación esos postes tienen un botón que interactúa al presionarlo están en interacción con el operador y pueden este este hablar aparte tienen el sistema de alerta temprana con el tema de los megáfonos las alarmas y dar avisos de prevención o recomendaciones y también el el usuario nos puede alertar de alguna de algún hecho que esté ocurriendo y este no esté siendo monitoreado ¿no? viceversa tanto información que se recibe como información que se brinda a través de los serenos electrónicos o los postes SOS este es un poco de información sobre el mantenimiento por parte del proveedor tenemos tres veces al año que se hace un mantenimiento y ese mantenimiento dura tres semanas aproximadamente y un mantenimiento correctivo que se hace en cuanto nosotros lo necesitemos si es que hay un tema grave con una cámara que es necesario repararle y que tome tiempo inmediatamente se activa ese mantenimiento correctivo adicional a ello tenemos un mantenimiento interno que lo hace la plataforma de respaldo tecnológico y ese mantenimiento es mensual en el caso de las playas el mantenimiento es quincenal por por su mismo por su misma área y ubicación donde están las cámaras porque está en la playa también el tema de las aves y del correctivo entonces es más frecuente hacer el mantenimiento en esa zona bien hasta ahí llega mi presentación quería explicarle un poco de todo lo que se hace en el sistema de video tenemos más información pero ya es demasiado técnico pero que creo que con esto podríamos tener un poco más abierto al concepto de la operativa del sistema de video de la gerencia de la gerencia de la gerencia si hubiera una pregunta con todo gusto muchas gracias bien muchas gracias señor Castillo muy buena su exposición muy amplia y muy detallada lo cual da muchas luces también de lo que se está haciendo ofrezco el uso de la palabra si alguien tiene alguna pregunta señor Carrera señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité César siempre tenemos el que habla tiene mucho contacto con el vecino y siempre hay una pregunta por las cámaras muy buena tu exposición los que sabemos de este tema tú y yo excelente pero yo quisiera que tú le expliques al vecino algo que estamos reglamentados en la altura de la colocación de las cámaras segundo hay un problema en las cámaras que el vecino quiero que entienda y se lo digo de corazón al vecino nosotros tenemos una altura reglamentaria de las cámaras pero tenemos Miraflores tiene una cantidad de árboles hermosos y un paisajismo hermoso que evita poder ver y no somos los únicos y no hay que podar los árboles sino que el otro día pude ver en este programa de Radio Programa del Perú tiene una cámara alta y querían divisar la vía expresa y pudimos ver la cantidad del follaje que hay de árboles que no dejaba visualizar este ha sido un ejemplo y además obviamente que las cámaras necesitan mantenimiento necesitan y no es muy fácil el mantenimiento yo quisiera que se lo expliques eso al vecino y tercero vi un mapa de Miraflores que pusiste los puntos donde están las cámaras yo ahí sí te haría una recomendación de marcar bien donde está el distrito porque nosotros en esta administración se ha tratado de cubrir todo el distrito los delegados vecinales en Nido han apreciado yo he tenido la suerte señor alcalde de tener personas muy críticas que trabajan en Nido y han quedado asombrados de este trabajo que Miraflores ha hecho esta plataforma de salir de Miraflores al estadio Bonilla sin apagar cámaras y siempre controlando y monitoreando todo el distrito es fácil decir apago acá y prendo la pantalla no es complicado soy un crítico de la central tú lo sabes nos hablamos hasta las 2 de la mañana 3 que me contestas porque los vecinos me llaman pero es complicado yo le pido al vecino una mayor colaboración porque hay algo también que te has olvidado hay vecinos que no quieren las cámaras por el tema de privacidad piensan que los estamos que los están visualizando dentro de su jardín o dentro de su departamento es una acotación y esa quisiera que le respondas al vecino mil disculpas gracias si si es cierto lo que hacemos en el tema de la instalación de las cámaras es no hacemos a un criterio nuestro todos lo usamos de acuerdo a las normas y a los estándares que están reglamentados en el caso del sistema de la instalación a la arquitectura como podemos ver ahí de repente en los puntos de enlace es un estándar europeo específicamente de 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 Inglaterra es donde se se cogió ese modelo y el estándar te te dice que debe ser entre 11 a 13 metros eh la instalación de la cámara y eso es lo que respetamos y eso es lo que se que se ha se ha hecho durante toda la instalación y cada proceso lo otro es eh las cámaras panorámicas son diferentes las cámaras panoráficas si necesitan el máximo de altura los edificios más altos porque ya no necesitas ver eh el rostro de la persona la placa del carro no si no necesitas ver panorámicamente los flujos de donde vienen hacia donde se van que dirección toman en el caso de de la vía expresa tenemos una cámara en Domingo Orue que es una cámara que me permite ver muchas cuadras muy un gran sector de la vía expresa de de ambos lados no tanto para Minaflores como para el lado de Surquillo y San Isidro entonces ganas ganas mucha visibilidad de repente ahí pierdes el el tema del rostro pero son diferentes eh es diferente digamos la estrategia de cómo configuras el sistema entonces cumplimos con ese estándar y eso es lo que se lo que se domina eh luego el el tema de cómo está configurado de esa forma entre fijas y domos eh las grandes ciudades como Nueva York el DF en Brasil eh tienen esa misma tipología entonces eh porque la la cámara domo es la que está operando el operador viendo no vea es qué es lo que está ocurriendo mientras que la cámara física fija sirve para el video grabado el análisis del video posterior a lo que ocurrió y ahí donde a través de la cámara fija comienza a saber qué pasó cómo cómo se creó de repente el hecho ¿no? Tenemos antes coordinación con nuestra área de servicios a la ciudad entonces eso nos permite a través de la sugerencia de ver si existe una poda de un árbol y también poder ver de qué forma se hace la poda del árbol para tampoco no ir contra el tema del medio ambiente y ahí vamos ganando el tema de las cámaras hemos hecho a veces requerimientos incluso de alargar un brazo para evitar ir contra el tema del medio ambiente y no perjudicar también a las plantas ¿no? si es necesario también reubicarlos se han hecho reubicaciones de cámaras para ver ganar una visión mejor a lo que queremos entonces en eso sí cumplimos con todo ese estándar y cumplimos también con las normas que si bien es cierto no son de seguridad pero son de medio ambiente también tenemos que cumplirlas porque es lo que queremos dar a transmitir como de repente una buena práctica ¿no? en el uso de la tecnología y la seguridad bien ¿alguna otra pregunta en mesa? si algún otro miembro del comité quiere hacerle una pregunta al señor César Castillo o si no al señor Fernando Carrera que ha declarado que los que salen de cámara son usted y él a ver yo quisiera hacer una pregunta no al señor Carrera sino al señor Castillo en la contabilidad en esas 270 cámaras que tenemos ¿están incluidos los serenos electrónicos? sí alcalde dentro de las 270 están los los serenos electrónicos son 10 los 10 son 12 los serenos electrónicos perdón disculpe son 12 10 iban a ir en playa actualmente son 9 por un tema técnico del tema de fibra uno está siendo reubicado en el en el malecón en el malecón y nos ayuda mucho porque en esos parques son parques que son usados mucho por las familias y van con sus niños entonces siempre no sé siempre está en interacción con el operador que maneja esas cámaras correcto eso es lo que quería preguntar también ¿qué tanto se están usando? en el caso de las playas se usan frecuentemente porque hay mayor interacción con el público que acude a ello ¿y la conducta de la gente es una conducta apropiada o a veces juegan con esto como si fuese un elemento lúdico un juguete? no hemos tenido hasta el momento un caso anecdótico todos los temas que tenemos son temas de mucha ayuda orientación que nos piden hemos tenido orientaciones consultas pero no un caso anecdótico correcto en el tema de lo analítico que he visto que hay varias opciones que han sido correctamente explicadas y ampliamente explicadas ¿quién hace este análisis en la central? en la central existe un equipo que es denominado la plataforma de respaldo tecnológico porque la idea es que todos los sistemas existan unas personas haciéndole un seguimiento a cada equipo y no distraer la atención del operador que el operador se enfoque solo en visualizar en ver la prevención este equipo de personas que tienen carreras afines dentro de sistemas son los que comienzan a hacer esa configuración previa también se hace previas análisis con la estadística cómo está pasando el análisis delincuencial dónde son los hechos más frecuentes o cuál es la modalidad de los hechos que se presentan de acuerdo a eso se hace la configuración no solamente se toma un tema técnico sino también se ve el análisis cómo está el comportamiento de las estadísticas y la modalidad que se usa entonces en eso vamos haciendo las configuraciones de hecho este es un elemento de mucha importancia sobre todo a lo que viene nosotros estamos preparando una central de monitoreo de tráfico y una de las funciones que se han explicado es justamente la de congestión de hecho eso puede ser un antecedente remoto para prepararnos a lo que estamos viendo futuro yo quisiera regresar al cuadro donde se hablan de las 270 cámaras ahí está tres en reubicación y cuatro de falta de energía si podemos repasar cuáles están en reubicación y cuáles son las que tienen falta de energía los lugares las cámaras que tienen problema de energía son la cámara que está ubicada en el óvalo San Martín Playa Delfines es la bajada del estadio Bonilla hay una rotonda frente al Museo de la Memoria esa es una cámara que tiene tema de energía la otra cámara es la cámara que está en la intersección de la avenida Pardo con la calle Bellavista la cámara está instalada sobre la avenida la avenida Pardo la cámara que está en la calle Porta con la calle Diego Ferrer y la cámara que está en la avenida Angamos con Parque Naciones Unidas en la avenida Angamos con Parque Naciones Unidas si hemos podido detectar cuál ha sido realmente porque había una obra que han estado haciendo tengo entendido que es una obra privada entonces ahí se está viendo cuál ha sido el detalle de este problema las cámaras que están en reubicación las cámaras que están en reubicación es la cámara de Rocky Boleña con Panamá esa cámara estaba sobre un predio en un cuarto piso nos fuimos notificados y en un momento simplemente la cámara dejó de funcionar cuando fuimos a ver qué fue el problema es que estaban construyendo un quinto piso entonces esto nos ha obligado a hacer un requerimiento inmediato y ver una manera de dónde poder reubicar esa cámara una estrategia es comenzar a utilizar los postes de los semáforos y comenzar a hacer esa integración entonces estamos en ese estudio para hacer esa reubicación en ese mismo lugar y sobre ese análisis que acabo de mencionar la otra cámara la cámara que está ubicada en la calle Sipión Yona con la avenida Tacna con la calle Tacna la cámara es cruce de una esquina va a pasar a la otra esquina por por la froncidad de los árboles de esa intersección y para ganar una mayor amplitud a un estacionamiento que está en la acera del parque y la cámara que mencioné hace un momento sobre un seren electrónico que estaba debajo en la bajada alta casi dando la curva más o menos a la altura debajo del puente mellizo y lo que va a estar esa cámara es simplemente en la parte superior del malecón balto esas son las reubicaciones y las falta de energía eléctrica muy bien tenemos entonces siete cámaras que están por alguna otra razón no operativas algunas con falta de energía que son las que se han descrito al principio y después las que se están reubicando yo quisiera pedirle señor Castillo un plazo cierto una fecha cierta porque si nosotros no apuntamos hacia un norte certero las cosas tienden a diluirse o a no hacerse entonces sería bueno que usted nos pueda hacer una una promesa al comité de para cuándo podríamos tener operativas estas siete cámaras en el caso de las reubicaciones tengo entendido que en el tema del mayormente de la bajada alta creo que va a demorar un poco más de 15 días según el proveedor en el tema de reubicaciones las reubicaciones pero ahí tenemos República de Panamá y y Roque Boloña Sipión Yona y Tacna y el el Sereno ¿no es cierto? así es entonces este la más próxima es la de Sipión Yona la que ya se está ejecutando de repente eso sí lo podemos tener en 15 días las las otras dos van a a hacerle seguimiento para ver exactamente y tenerlo en el menor tiempo posible ¿no? en el tema de las energías eléctricas estábamos coordinando porque eso sí nos habían dado un plazo sí de 7 días según la empresa eléctrica entonces ahí sí es más próximo a lo a lo de las reubicaciones o sea en rigor deberíamos de tener para el próximo viernes las cuatro de falta de energía ya resueltas probablemente la de Sipión Yona y nos quedarían dos cámaras todavía por por reubicar así vamos a hacer ese debería ser el panorama para la próxima semana así es alcalde y vamos a hacer ese seguimiento y de acuerdo yo la próxima semana lo primero que voy a hacer después de tomar la lista le voy a preguntar por eso ¿ya? porque creo que es muy importante ¿por qué digo que es muy importante? porque los vecinos tienen mucha expectativa estos son elementos no es todo el tema necesario para luchar contra la delincuencia pero son elementos en los que los vecinos confían y a veces el vecino no necesariamente por un tema de de ilícito sino por algunas otras razones porque lo chocaron o porque hubo alguna situación extraña en el camino o tienen alguna inquietud de diversa índole no se imaginan ustedes vienen y nos piden información la semana pasada también conversábamos algo que tenía que ver con investigación en la fiscalía entonces hay mucha expectativa en que las cámaras funcionen un día miércoles una señora vino acá ustedes saben nosotros abrimos las puertas y los miércoles suben los vecinos y una señora nos dijo en tal sitio la cámara no funciona porque eso es lo que me han dicho en la central de alerta Miraflores y probablemente era alguna de estas o las que estaban para reubicarse o las que tenían falta de energía creo que era una que estaba por reubicarse ¿no? no, era una cámara nueva que se está instalando ah ya ok y estas cámaras que están estas 16 para seguir creciendo para tener nuestras 286 cámaras ¿cuándo podrán estar del todo instaladas o activadas? estas 16 cámaras hemos tenido un reporte de parte de la empresa proveedora de energía cada cámara le va a tomar un aproximado de 7 días entonces estamos esperando su cronograma de ellos para que nos confirme cuál va a ser por dónde van a empezar y cuál va a ser el cronograma que van a tener para estas 16 cámaras yo sé que usted es una persona proactiva entonces en ese orden de ideas yo le pediría que voltee la situación que sea usted quien vaya y le toque la puerta al proveedor en el comité me están diciendo que yo no puedo esperar al comité necesitamos una respuesta clara ¿cuándo me vas a dar esto? vamos a voltearle la tortilla porque si no si dependemos de los proveedores no hacemos nada siempre es así o sea los proveedores toman claro evidentemente ellos también quieren hacer su negocio y cobrar sus dividendos producto del negocio pero tienen sus tiempos y las urgencias de las ciudades son otras ayer en la noche conversaba con una persona con la que me encontraba y me decía que tenía muy claro que las ciudades tienen demandas continuas y yo le decía algo que lo he también dicho en más de una oportunidad la ciudad nunca duerme y como la ciudad nunca duerme hay necesidad de tener captadas todas las circunstancias y todas las ocurrencias que se dan durante 24 horas entonces por eso es muy importante esto y poder activar estas cámaras hay miles de situaciones que podríamos estar utilizando me gusta por ejemplo cuando yo veo el tema de la congestión yo tengo y siempre lo he querido hacer y hasta ahora no lo hemos podido lograr de repente puede salir algo de esto ahí dice congestión en español en inglés es congestion y los británicos tienen un famoso modo de cobrar una tasa a todos los que pasan por la zona central de Londres eso se llama el congestion charge todo auto que pasa por una zona podría ser el óvalo por decir algo el que pasa por ahí paga una tasa entonces hay mucha gente que dice mejor no voy con mi carro por ahí y evitan pasar y entonces eso le da digamos una mejor fluidez a determinados lugares o en todo caso de repente no una mejor fluidez sino un menor tráfico a zonas que son muy cargadas entonces ahora que hemos visto otra vez la palabra congestion o congestión en español si me ocurre lo veo Armando que lucha todos los días con el óvalo con el concurso también de la policía nacional el serenazgo y algo de eso también podríamos hacer yo creo que de acá tienen que salir frutos muy positivos que tienen que ver con puestas al día de nuestras cámaras y otras ideas más que que surgen por ejemplo el tema analítico es un tema fundamental de ahí pueden salir muchísimas cosas muy valiosas ahora el tema es que eso se vea en un resultado es como los los equipos de fútbol darme la licencia de poner un ejemplo simple entrenan les dan las mejores camisetas los mejores chimpunes las mejores pelotas eso tiene que tener un resultado en la cancha tiene que haber resultados hay que salir a ganar el partido si tenemos los mejores elementos tenemos que tener los mejores resultados vamos a verlo de otra manera no digo que sea el caso de acá de lo que es la central de alerta y de monitoreo imaginemos que tenemos los mejores elementos tenemos los mejores chimpunes las mejores camisetas las mejores pelotas redes especiales que tienen cuando cae la pelota emiten un sonido no sé todos los elementos y todos los tenemos guardado en un cajón al final el equipo no se va a ver beneficiado y no va a poder ganar el partido entonces lo que es importantísimo es que estos elementos con el equipo sean realmente utilizados para el resultado en las calles yo creo que eso se viene haciendo pero hay que tomar más conciencia de la importancia de todo esto del grupo de monitoreo de trabajo de análisis del serenajo han salido cosas muy buenas como por ejemplo el banco de seguimiento de elementos delincuenciales yo tengo mucha fe puesta en ese en ese producto por ejemplo y me parece que es todavía un producto que se le puede sacar más de provecho hay que hacerlo entonces yo quiero felicitar este buen trabajo pero también siempre hay que mirar hacia adentro no así hacer las famosas introspecciones y ser lo suficientemente críticos con nosotros mismos es decir donde más podemos mejorar porque aquel que cree que ya llegó a la a la plenitud ya ahí comienza a perder ¿no? está equivocado como dice el coronel aquel que cree que no hay más que hacer se lo va a llevar la corriente la lucha contra la delincuencia es complicadísima en el país vemos como los índices o por lo menos la percepción del ciudadano no ha bajado aun cuando hay algunos índices de mejora en determinados lugares y muchos esfuerzos reales y serios pero la percepción ciudadana ya hay mucho miedo y hay cosas que se multiplican y el limeño es le gusta hablar entonces pasa una situación y la multiplican por 10 por 20 por 100 ¿no? ha visto lo que ha pasado acá y es una comidilla entonces eso genera más percepción y muchas veces percepción negativa ¿no? muy bien muchas gracias señor Castillo no sé si hay alguien más que quiera hacerle alguna pregunta ha sido una exposición bastante extensa larga positiva creo que va a traer frutos y eso es muy bueno agradezco por la exposición a usted y a todo su equipo y creo que nos hemos también ido un poquito más allá del tiempo había una exposición del UGEL habían exposiciones de las distintas comisarías de los jefes de área podemos hacer un sorteo y a alguien lo hacemos exponer no vamos a dejar todo para la próxima semana mejor y agradezco la presencia de todos ustedes no sé si coronel usted tiene algo que quería decir no nada más entonces vamos adelante por favor representante de la UGEL que tenía toda una exposición preparada muy buenos días señor alcalde integrantes de este consejo de seguridad ciudadana del distrito Miraflores y comunidad que nos está escuchando en efecto para nosotros esta semana es una semana muy especial para la UGEL toda vez que las escuelas privadas ya empezaron el día lunes sus clases pero sin embargo las escuelas públicas empiezan el día lunes 13 de marzo y pido a usted señor alcalde y a los amigos de la policía nacional y serenazgo ayúdenos para que ese inicio del año escolar sea con la presencia de ustedes en los lugares más claves donde hay vulnerabilidad o situaciones de riesgo y que realmente a las 7 de la mañana que empiece el movimiento escolar con los padres queremos eso son pocas las escuelas públicas que tenemos acá y creo que en ese sentido sería muy bueno vuestro apoyo en segundo término hay escuelas que tienen algunos desmontes material en desuso dentro de las escuelas que quisiéramos si nos pudiesen ayudar con el área correspondiente el recojo durante esta semana que falta para poder limpiar un poquito las escuelas que creo que educación no tiene los recursos que igual ustedes seguramente pero como le felicito a usted el trabajo en equipo puede ayudar a mejorar algunas situaciones que hagan en el tema del ornato igual hay algunos colegios que tienen algunos árboles al frontis o el área verde creo que no va a afectar mucho de repente el personal que tengan para que nos puedan ayudar esta semana en el apoyo en ese sentido luego también con fiscalización agradezco a la doctora y a la señora de defensa civil tenemos un colegio identificado como un colegio que está funcionando en forma inadecuada luego tenemos varios colegios privados que también igual le hemos identificado vamos a coordinar luego de esta reunión para hacer la intervención del cierre de estos colegios que no tienen licencia de funcionamiento no tienen certificado de defensa civil no tienen la autorización de educación para funcionar entonces no es bueno creo yo para Miraflores que existan colegios informales porque eso daña perjudica y pedimos al ministerio público a través de usted poder coordinar y hacer esas intervenciones conjuntas para poder mejorar que la ciudad sea una ciudad como la que es hasta ahora y que con estas acciones podríamos mejorar un poquito más muchas gracias muy bien agradecemos al señor Fritz Torres por su intervención queda pendiente en la próxima semana su exposición y le voy a pedir el listado de los colegios que podrían necesitar algún trabajo de remoción de elementos materiales combros cosas por el estilo a ver cómo los podemos ayudar nosotros tampoco nos sobran los recursos lo que sí nos sobra es voluntad y ganas de poder apoyar entonces en ese sentido vamos a a poder hacer lo máximo que podamos y aquellos colegios privados que se han mencionado como privados y que no tienen los elementos necesarios para funcionar serán privados también de su funcionamiento no se preocupe hay que hacer la coordinación del caso con defensa civil y con fiscalización y caeremos ahí obviamente tenemos que hacer una coordinación también con el ministerio para que esto pues no no perjudique finalmente a un grupo humano que tiene una expectativa de educación y a un padre de familia a niños que están involucrados pero hay que darles todas las seguridades del caso para que funcionamiento sea el correspondiente y el adecuado muy bien muchas gracias ahora si levantamos la sesión y nos vemos el próximo día viernes siempre Dios mediante quisiera hacer una coordinación de índole privado con el señor Javier Erken para ver de tener una actividad con los bomberos más adelante muchas gracias gracias